En un operativo antinarcóticos realizado en Ciudad Santino se logró la detención de un reconocido expendedor de drogas. Veamos los detalles. Negar tregua al narcotráfico es el principal objetivo de la Policía Nacional para este año 2016. A través de inteligencia este viernes lograron capturar a un fuerte abastecedor de droga, identificado como Guillermo Antonio Alemanso Balbarro de 48 años de edad. Según la policía, este sujeto rentaba cuatro viviendas en Ciudad Santino. Su principal punto de distribución era el mercado oriental en Managua. Esta vez allanaron una de las viviendas. Ahí tenía dos sacos con paquetes de marihuana listos para la distribución. Un elemento muy connotado en el tráfico de droga y el abastecimiento de droga. Ayer por la noche a eso de las seis de la tarde procedimos en su casa habitación, casa que la tiene rentada en Nueva Vida, en la quinta etapa de la iglesia de Charay, cuatro cuadras norte-media abajo. Leemos, gracias al trabajo de inteligencia, reitero, la detención del elemento de este, dos elementos más agregados a él, y la incaptación de 32 paquetes de marihuana. Esta sustancia está a un aproximado de 32.596 gramos de sustancia, equivalente a 70.000 dosis. Dosis de droga que no van a llegar ya a los pulmones de nuestra juventud, mucho menos a nuestro campo de estudiantes. Nosotros ocupamos esta motocicleta y esos objetos que están fueron incautados anoche en una de las casas de Memo, que queda en el kilómetro 14 y medio de carretera de Giluá. Como les reitero, él mantiene tres, cuatro domicilios, con la modalidad rentar esta casa y ahí operar, desde ahí distribuir. Junto al reconocido Memo también fueron detenidos Jonathan Antonio Alemán Zapata, de 18 años de edad, y Noel Iván Sánchez González, de 34 años, quienes trabajaban en conjunto con el expendedor más fuerte que tiene 25 años en el narcotráfico, y quien recientemente había salido de la cárcel modelo por el mismo delito. Memo, desde alrededor de unos 20 años, y su hijo Memito, guarda prisión en la modelo hoy en la actualidad. Memo ha venido desarrollando el abastecimiento fundamentalmente y centralizado en el mercado oriental. Nuestra lucha va a continuar, este trabajo es tesonero. En 1979 nacimos, crecimos, de las raíces del pueblo, a quien hoy lo seguimos protegiendo y vamos a seguir dándole la seguridad que como misión sagrada tenemos dentro del Jefe Supremo. Nosotros hemos logrado ahorita, hasta esta altura, 62 paquetes, lo que va a tener hasta este momento, relacionado a este elemento. Según el comisionado Donal López, jefe del Distrito 10 de Ciudad Sandino, en lo que va del año, en ese distrito han incautado 62 paquetes de marihuana, lo que representa un gran logro para la institución del orden público. Con imágenes de Ángel Ruiz, en Acción 10, Jocelyn Rojas.